Después de una búsqueda incansable, por encontrar la esencia del amor perfecto, llegué al punto de pensar en que mi búsqueda sería en vano. Pero fue en ese mismo instante, donde el universo conspiró para regalarme la virtud de encontrarte. Y fue en ese mismo segundo, donde el tiempo se detuvo, para permitirme contemplarte y ver la grandeza de algo que me atrevo a llamar que es más grande que el amor. Pues en tu mirada, noté que no necesité tiempo para conocerte, sentí que eras eso que hace tanto tiempo había perdido, y que hoy regresó para sonarme. Y eres tú, el amor perfecto. Es fácil decir, te quiero demasiado, mi reto será encontrar algo que superese, te amo. Una energía grande que supere esa palabra, un sentimiento oculto que haga que el corazón salga. Que fluya la felicidad por cada mínima molécula de tristeza que debilite tu sonrisa. Esa que me hechiza, que no avisa, que me mata, que nace desde el pecho y que radica en mi garganta. Para gritar con ganas que no hay mejor poema, que sentir tu presencia manteniendo mi alma llena de pureza. Porque tu princesa eres más que fuerza, tu delicadeza desestresa. Tus ojos son luz iluminando mi camino, mi destino está contigo y de obsequio nos trajo un niño. Así que solo puedo describir esto que nos pasa, con que el amor infinito en ti y en mi puso una casa. Y como quiero salir a gritar, al universo entero, que te amo tanto. Y como quiero salir a buscar, el amor perfecto, hasta romper el llanto de ti. Y si me he dejado de buscar, todo lo que quiero en ti lo acabo de encontrar, contigo hasta el final. Al final. Contigo hasta el final. Tú la dueña de mi universo, aquí ya no bastan versos, amar es de exigencia y siempre busco más que eso. Tus ojos dicen todo y de tristeza ya no hay nada, iluminas mi destino. Con una sola palabra, tú eres mi presente, pasado y futuro. Mi final es junto a ti, eso tenlo por seguro. Dicen que existir es vivir, y sé que mi existir, baby, es estar junto a ti. Y como quiero salir a gritar, al universo entero, que te amo tanto. Y como quiero salir a buscar, el amor perfecto. Hasta romper el llanto de felicidad.